En primer lugar, yo querría leer algo que dice que el jazz es una forma de arte musical que se originó en Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, la melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción de sonido y los elementos de armonía del blues se derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos. Pero todo esto lo pueden leer ustedes en Internet. Y a mí me interesa hoy otra cosa. A mí me interesa hoy transmitirles el sentimiento de la música del jazz. Ese sentimiento que nos mueve el espíritu y que nos mueve también el cuerpo, que nos hace mover los pies, las caderas, la cabeza. Y con ello, que nos alegra un poco más la vida. Efectivamente, el jazz tiene un elemento fundamental que es el swing, que es ese no sé qué, que todo el mundo sabemos qué. Eso que nos mueve, que nos enriquece, que nos hace un poquito más felices. Y el otro elemento fundamental del jazz es la improvisación, el fraseo que estamos oyendo, que refleja la personalidad de cada uno de los músicos que ejecutan. A lo largo de la historia se ha venido considerando el jazz desde dos puntos de vista. Música elitista, música para un muy pequeño auditorio, muy selecto, muy educado en este tipo de música. Y otros que consideran que, dado que sus orígenes son lo más humilde que se puede uno imaginar, aquellos grupos de esclavos forzados a recoger algodón, que pierden su identidad como persona para ser considerados meramente animales, pues debe ser una música popular para una gran audiencia. Eso es lo que pretende este certamen de jazz, este festival de jazz. Pretendemos que esa música de calidad llegue a ser popular, llegue a ser también apreciada, querida, por todos los ciudadanos de Medina. Porque, aunque hablamos de jazz en general, bueno, hay que saber que nos estamos refiriendo a muy diferentes elementos. Al ragtime, al jazz de Nueva Orleans, al Dixieland. Nos estamos refiriendo al free jazz, al swing, al bebop, al west coast, al hardbop, jazz latino, soul jazz, funky jazz, ska jazz, jazz flamenco. Y muchos otros jazz, de los que yo no tenía ni idea que existieran, pero que les juro que después de haberme ilustrado en la materia, me han ganado, me han conquistado unos más, otros menos, pero desde luego han conseguido que yo también, una más, una ciudadana más, sea amante del jazz. Del jazz que nace de esa música africana, que mezcla el blues, las marchas militares, las marchas religiosas, la música clásica y el ministrel, que también me han informado, incluso procede del siglo XV. Este sería el origen, esta sería una muy breve pincelada del jazz. ¿Qué más decirles? Pues que esta presentación supone el nacimiento de un festival, de un certamen, que tiene vocación de perdurar, pero más que nacimiento, es un renacimiento. Hará aproximadamente 20 años, uno de mis compañeros, Jesús Hernando, fue el organizador entonces mucho más joven, fue el organizador ya de algunas jornadas de jazz. A él hay que agradecerle también que en cuanto fuimos con esta nueva idea, él que cuando vamos al ayuntamiento a pedir dinero dice siempre no, bueno, pues en esta ocasión dijo sí, y por lo tanto todo el equipo tenemos también que estarle muy agradecidos, porque yo lo siento, pero sin dinero en esta sociedad se pueden hacer muy poquitas cosas, ni siquiera se puede hacer jazz. Bien, quiero también, porque es de justicia, presentar al equipo que ha organizado estas jornadas, que ha organizado todas estas actividades. Y, en primer lugar, quiero decirles que al saxo alto nos encontramos a Alejandro Herrador, al saxo tenor a don Manuel del Río en este momento no está el saxo tenor, está al piano, pero ya estará el saxo tenor también. A la percusión, a la batería, Alberto Arrán, al bajo, Pedro Domínguez Milara, a la guitarra, Luis María González, y en la mesa nos acompaña como un asesor sabio, experto, Emiliano Allende, a quien también agradecemos, desde luego, su dedicación. Quiero dar las gracias también, en primer lugar, al ayuntamiento por esta iniciativa. Todas las iniciativas de cultura son pocas para atraer y para colmar la necesidad del ser humano, del público en general. Medina del Campo puede presumir de tener una oferta cultural muy rica. Pocas ciudades la tienen y lo reconocen precisamente más cuando uno sale, a mí que me toca salir, por este tipo de actividades, mucho, me encanta constatar cómo, desde fuera de Medina, la gente conoce todas estas iniciativas. Esta del jazz, en concreto, yo creo que era una que se, es verdad, que se inició hace 20 años, yo lo recuerdo, luego, bueno, como tantas otras, a veces cuaja, a veces no. Yo creo que esta que nace ahora, bueno, o que sigue la estela de aquella, yo creo que va a cuajar porque además las personas que tengo detrás son personas más expertas que yo en jazz, son músicos, además, cosa muy importante. Yo creo que esta primera edición es una edición ya muy potente porque tiene cinco conciertos, tiene concursos, tiene jam sessions, que se le nota en el programa que es una propuesta que, como decía Teresa, nace con vocación de crecer y de hacerse fuerte en Medina. Por otra parte, tengo que decir también que Medina tiene muy buena formación musical, la música es un lenguaje muy amplio que se cuela por todos los rincones, el jazz, que es una música a veces, como muy bien ha dicho también Teresa, difícil de integrar, que parece que tiene unos códigos diferentes al de las otras músicas, sin embargo, curiosamente, acceden a ella y en los orígenes han tenido acceso a ella gente de origen muy popular que, desde los elementos más primitivos de la música, como son el ritmo, por ejemplo, las percusiones, han sido capaces de integrar toda esa necesidad interna del ser humano y como la fusión entre la música negra y los espirituales negros, esa música que muchas veces nacía como complemento para soportar los duros trabajos que tenían los pueblos oprimidos, en este caso, la comunidad negra, fueron capaces de sacar adelante una música que tenía como elementos principales, algunas peculiaridades que le oponían a lo que eran las características principales de la música blanca, por decirlo de alguna manera. Ahora, afortunadamente, podríamos decir del jazz hoy que la fusión ha sido total porque al principio eran los negros los que hacían jazz, los blancos se lo tomaron en serio y cambiaron estilos sin entrar ahora en las características de cada uno de ellos y finalmente todo se ha fundido. Es muy interesante hacer esta reflexión me parece a mí porque no deja de dejarnos muy claro que la música es un arte integrador, es un arte que nos acerca a cada uno según nuestras necesidades, según nuestros conocimientos y según nuestros gustos nos acerca absolutamente a todo tipo de personas. Por lo tanto, yo celebro, repito que doy las gracias al ayuntamiento, Teresa López, Teresa Rebollo está ahí siempre con la cultura, es muy necesario sobre todo en los tiempos actuales en los que abrimos las páginas de los periódicos todos los días y tenemos motivos para estar seriamente preocupados. Doy las gracias al equipo de personas que tengo detrás porque ellos han sido los que han confeccionado el programa. Yo estoy aquí como una persona de apoyo y les agradezco que me cedan la palabra pero quiero que reconozcáis todos que los que han hecho el festival son ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 23, 23, 23, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 y gracias a don Jesús Díez y don Víctor Antón que van a ser los profesores que lo van a dirigir Tendremos. Tendremos unos talleres de jazz que serán absolutamente gratuitos. También habrá un concurso regional de combos de jazz no profesionales y para poder ver estos combos pues también podremos también podremos asistidos. También podremos asistir gratuitamente a la plaza de Segovia el día uno, dos y tres a las nueve de la mañana, perdón, a las nueve de la noche, son los nervios que me matan, a las nueve de la noche y a las diez y media podremos también asistir a las audiciones de estos alumnos que hayan participado en los talleres. Los combos que van a participar serán si jazz ensemble, jazz bajo cero y de jazz street. El día 4, el día 5 de julio tendremos dos sesiones de jam session en la plaza de Segovia a las diez de la noche. Estarán acompañados las personas que voluntariamente quieran participar, pues estarán acompañados por Bazar Trío. Y el día 6, 7, 8, 9 y 10 de julio, pues podremos asistir a conciertos de jazz profesional en el Palacio Testamentario a las diez y media. Los grupos que nos ofrecerán su música serán Tomás Merlo and the Free Punk Ensemble, el día 6, North Atlantic Jazz Connection, el día 7, Jesús Díez Quartet, el día 8, Anaud, el día 9 y Víctor Anton Group, el día 10. Estos conciertos sí tendrán, creo que dije ya que eran en el patio del Palacio Testamentario, ¿verdad? Bueno, pues sí tendrán un precio. El precio es absolutamente testimonial porque en primer lugar habrá un abono. Todos estos conciertos podrán oírse por 15 euros a las personas que compren el abono. También habrá unos descuentos importantes para parados, para miembros de escuelas artísticas, de escuelas de música, carnets de estudiantes. Y para aquellas personas que estén interesadas en un único concierto o en adquirir las entradas de modo individual, el precio será de 4 euros. Quiere yo decir que consideramos que los precios están verdaderamente al alcance. Pues de todas las personas que estén interesadas, que espero que sean muchas, muchísimas, y más después de esta magnífica presentación que nos han hecho nuestro equipo organizador. Pues decía que espero que sean muchas las personas que puedan participar y que puedan disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!